¡Pato Willi! ¡Pato Willi! ¡Salva a mí! Salvar al pato Willi. ¡Willi! Aquí no puedes ir desde aquí hasta la piedra esta. Y tú lo puedes hacer yo más. Yo sí. ¿Ves aquí? ¿Ves aquí? ¿Ves aquí? ¡Acha! ¡Pato Willi! ¿Ves aquí? ¿Ves aquí? Ahí es. ¡Ves aquí! ¿No? ¿Ves aquí? medo ¿No? ¿Vas aquí? ¿Ves aquí? ¿Vas aquí? ¿En serio? ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡Ano, casi la escucha! El sol va para allá, se mete por el oeste. El sol va para allá, se mete por el oeste. El sol va para allá, se mete por el oeste. El sol va para allá, se mete por el oeste. El sol va para allá, se mete por el oeste. El sol va para allá, se mete por el oeste. El sol va para allá. El sol va para allá, se mete por el oeste. El sol va para allá, se mete por el oeste.